¡Huracán, el mensajero! Pero andaba por aquí, a ver, a ver, Jaime, Juan, Jorge, Jimena, James, caramba, qué lío tengo. Claro, el día de la primera comunión, pero la verdad, ese papel, ¿dónde estará? ¡Ay, qué confusión tan terrible! Uno pin, uno pin, dos pin, tres, uno de estos papeles, seis, vamos a ver cuáles. ¡Ay, qué confundido estoy! ¿Qué voy a hacer con estos muchachos? ¡Ay, no sé! Perdón, ¿quién es usted? ¡Qué susto, habiendo tanto cielo, ¿por qué me atropella? Tranquilo, señor pájaro. ¡Señor pájaro, pero si yo soy un ángel custodio! ¡Qué equivocación! ¡Caramba, no se disguste, nosotros somos extraterrestres! ¡Con mayor razón deberían saber lo que es un ángel custodio! Ya pasó todo, queremos ser sus amigos. ¿Podemos ayudarle en algo? No, yo soy quien ayudo a la gente en la tierra, no se molesten, tengo prisa. ¿Para dónde se marcha? Debo encontrar a mi protegida, una niña llamada... A ver, a ver, a ver... Estás muy empapelado. ¿Pero quién no va a estar empapelado con la Navidad tan cerca? Bueno, faltan algunas semanas. No puede ser, ¿acaso no es dentro de tres días? Me temo que no. ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Atención compañeros, regresen a sus voces, regresen a sus voces! ¡La novia no llega aún! ¿Llegaban tus compañeros? ¡Ay, ahora tengo que correr a la tierra! Tengo una idea, en mi vista ultraláser podrías mirar. ¡Uy, claro, ahí está mi custodiada, debo ayudarla pronto, gracias! ¡Adiós! ¡Espero que nos volvamos a ver en Navidad! ¡Claro que sí! ¡Mientras eso, que los niños sepan que cuentan con un amigo, aunque no lo hayan conocido! ¡Chao!